La facultad de indultar es privativa y personal del Presidente de la República y si se llegan a tomar decisiones en esa materia se informarán como correcto. A nueve meses de asumido el gobierno, el Presidente Gabriel Bauri que indultó a 10 personas condenadas en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019 y al otrora miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna Rojas, que estaba condenado a 16 años de prisión tras ser acosado de participar en un asalto a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel, ocurrido en junio de 2013. Esta situación generó diversas críticas desde la oposición y desde la UDI ya adelantaron que suspenderán su participación en la mesa de seguridad. Primero nosotros esperamos que el gobierno se desviga respecto de su promesa de indulto a estos violentistas. Eso es lo primero que nosotros esperamos, que el gobierno entienda que cuando se habla de una mesa de seguridad es incompatible con el indulto a los violentistas. ¿Qué señal pública se le da a la ciudadanía cuando se le dice que por una parte se pretende avanzar en una mesa de seguridad y al mismo día y a la misma hora indultar a violentistas? La pregunta es la que se hace la gente. ¿Qué sentido tiene? Nosotros hacemos un llamado al gobierno, todavía le queda tiempo para echar pie atrás. Es una muy mala señal del gobierno. Por eso le venimos a pedir al presidente de que reconsidere estas medidas que no van por un buen camino y el estar indultando a personas que cometen delitos es no tener una posición fuerte ante la delincuencia. Lo que sí nos parece claro es que este esfuerzo que se ha hecho por construir un compromiso transversal en seguridad en el cual hay un avance más que sustantivo de materias muy relevantes y sensibles para la población sería muy injusto que la oposición considerara que una manera de castigar al gobierno es restarse de ese acuerdo porque los principales castigados no seríamos los integrantes del gobierno sino los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Ha decidido indultar a quién? A detenidos del estallido social. ¿Qué hicieron qué? Que destruyeron las comunas capitales, que quemaron el metro, que le hicieron la vida imposible a los que vivían en esos sectores de la ciudad. ¿Es una buena señal indultar? ¿Qué dirían los carabineros que tuvieron que dar la vida evitando esas situaciones? ¿Qué dirían los carabineros que hoy día están presos por supuestamente haber detenido de la forma incorrecta a alguno de esos antisociales? Evidentemente la mesa de seguridad queda en suspenso desde este momento. Presidente, esos indultos no eran necesarios, no son justos y no son prioridad. ¿Qué dirían los carabineros que tuvieron que dar la vida evitando esas situaciones? ¿Qué dirían los carabineros que tuvieron que dar la vida evitando esas situaciones? ¿ Ecuador la exports y socio裡ords que tuvieron que goin ese ac mercado a hunting? Gracias por ver el video.